Y ahora nos vamos a ir con otra persona que busca presidente para sacar al aire, que por ahora no aparece. Acá vamos a seguir invitando gente y vamos a tratar de seguir destapando temas. Raúl Montes se viene con el hockey sobre patín. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Deportivas. Hockey sobre patín. Y en el hockey sobre patín, Raúl Montes, como todos los días, esperando que el amigo Martínez nos dé esa nota que tanto estamos buscando. Pero en este caso, Raúl Montes nos va a contar, por un lado, las novedades del hockey sobre patín. Ayer lo teníamos al jugador de Ciudad de Buenos Aires. Y hoy vamos a ir con la gente de Huracán. Seguro que me están diciendo la producción con Eduardo Barreiro. ¿Qué tal, Raúlito? Buenas tardes. Hola, señores. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Seguimos esperando la respuesta del presidente de la Confederación Argentina de Patín. Mientras tanto, seguimos hablando de Liga Nacional este fin de semana. La gente del club atlético Huracán viajará a Mendoza para disputar su apertura, su inauguración en este certamen, que es el más importante a nivel nacional, frente a Petroleros y a IMSA de esta ciudad. Del otro lado de la línea se encuentra Eduardo Barreiro, Pancho Barreiro, capitán de Huracán. Pancho, muy buenas tardes. Raúl Montes te saluda desde Deportemas por Radio Palermo. Hola, Raúl. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Vos? Bien, bien, todo bien. Ayer hablábamos con Sebastián Moreno, capitán de Ciudad de Buenos Aires, y yo le comentaba que la pregunta sobre si es importante esto del roce, digamos, con el equipo de San Juan y Mendoza era importante, y la respuesta era, indefectiblemente sí. Yo le preguntaba en qué aspecto. Te vuelvo a repetir la pregunta para vos. ¿En qué aspecto es importante esto del roce a nivel nacional con equipos de Mendoza y de San Juan? Mirá, es importante en todo sentido. En primer lugar porque, bueno, vos como venís hace rato con el hockey, sabés lo que significó hace dos años, tres años atrás, desconexarse un poquito con San Juan y con Mendoza. Cuando hubo un problema ahí político y no pudimos jugar. En primer lugar es importante porque, bueno, el nivel deportivo trae más roce, más competencia. Creo que hoy no hay una gran diferencia como sí existía hace diez años atrás con San Juan y con Mendoza. Hoy estamos bastante parejos. De hecho, bueno, Huracán llegó el lujo de ganar a un sudamericano hace dos años. Y, bueno, hay que aspirar a lo que le dan una liga nacional, que el capitán no tiene ninguna. No lo veo como algo difícil. ¿Cómo está hoy Huracán? Te hago la pregunta y te hago una pequeña aclaración. Yo creo que Huracán desde hace unos años, los últimos tres años, está como una especie de transición de lo que eran los viejos, los tradicionales. Hablo de Herman Bain, de Dualde, bueno, Cisca. Y de ahí se fue como transformando en el cual creo que vos sos parte de esa transición y hoy sos parte de la consolidación de Huracán. La pregunta es, hoy por hoy, ¿cómo está Huracán? ¿Cómo lo ves, Huracán? Yo lo veo muy bien, la verdad. Yo creo que esa transición que vos hablás, obviamente fue cierta, de que salieron los históricos del club y fuimos creando los que teníamos por ahí menos años. Y ya ahora tenemos bastante, como yo hace diez años estoy en el club. Y creo que más o menos se terminó de consolidar cuando se ganó el sudamericano y cuando se dio la posibilidad de jugar la liga nacional en el 2013. Creo que hoy por hoy, bueno, ya tenemos un equipo sólido que, más allá de lo local, estamos para más, para tratar de pegar un título a nivel nacional. ¿Cuándo viajan a Mendoza, Pancho? Mañana, mañana a la noche, tarde-noche, a las ocho de la noche. Bien. ¿Viaja todo el equipo? Todo el equipo, sí, todo el equipo. ¿Arqueros? Los dos, Antolín y Chiquiotti. ¿Antolín está recuperado de su lesión? Sí, sí, está, se operó, este, y por suerte, bueno, digo bien, hasta el cinco de año tuvo ahí una recaída, que parecía, yo creo que iba a ser quirúrgica, pero lo fue superando y hasta ahora viene bárbaro. ¿Qué vamos a ver de Huracán en esta liga nacional? Pregunta similar a la que le hice al capitán de Ciudad de Buenos Aires ayer. No, creo que lo que vamos a ver es, o por lo menos como lo venimos planteando, es con un juego bastante clásico, tratar de marcar una marca de zona, intentar pasar la zona de grupo, que es bastante complicada, y después, bueno, como toda copa, cuando vienen las instancias finales de un cabo de cuarto, tratar de ir paso a paso y, bueno, quien te hice, encontrarnos con una final. Por lo menos eso es lo que venimos trabajando desde el principio de año. Perfecto. Vamos a tratar de que esta liga nacional no termine siendo, en definitiva, una lucha entre dos equipos, o a veces una lucha entre equipos de dos generaciones, como suele ser desde el año. Creo que para esto hay que abrir un poco más el juego y darle la participación a más equipos, ¿no? Y sin duda, la liga nacional tiene que ser nacional, eso como primera medida. Bueno, hay un problema geográfico para los equipos de capital, que obviamente, que se juega en la diferencia de tres horas, y, bueno, vos tenés que ir a jugar allá con un viaje de doce horas encima. Pero, bueno, eso es imposible de sortearlo, porque es una cuestión, como te decía, geográfica. Pero sí, tenemos que entraría más capital y tiene que empezar a ser un poco más importante a nivel deportivo. Bueno, creo que la realidad de los papeles esté lejos. Sí, se dice más que nada por costumbre, pero si vos mirás los últimos resultados, tenés campeones mendocinos, así que hay un... No, por favor, eso es a todos, gracias por difundir el recorte. Eduardo Pancho Barreiro, capitán del Club Atlético Huracán en Jockey Cero Patines, este fin de semana estaban viajando a Mendoza para jugar buena fecha, la primera para ellos, en la Liga Nacional de Jockey Cero Patines. Señores, siguen ustedes, gracias. Fenómenos, Raulito, como siempre, con los protagonistas, con el hockey sobre patines, esperando por el amigo Martínez, que ya va a salir, esto como Segura, como Aníbal. Que no nos tenga miedo, que no nos tenga miedo, lo vamos a... Ponte, lo va a lograr usted. ¿Por qué no va a tener miedo si estamos buscando que den la información exacta y fidedigna? Si lees algo, si lees entre línea lo que acaba de decir Pancho Barreiro recién, hay una cuestión política que todavía sigue siendo un poquito candente a nivel del hockey. Por eso los dirigentes están un poquito temerosos por ahí de hablar sin red y sobre todo con periodistas que no tenemos ningún tipo de compromiso político, digamos, con las asociaciones. Bien. Fenómeno, entonces. Raulito, nos encontramos, si te parece, mañana, si Dios quiere, o directamente el lunes, como a vos te parezca. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Un abrazo grande, Raul Montes, con todo el hockey sobre patines. ¿Querés deportes? ¡Pego! Deportemas. Deportes. Y algo más.